Esta madrugada un voraz incendio consumió un depósito de cartones, esto en la victoria. Nuestra compañera Yulisa Rivera nos trae todos los detalles. Compañeras, estamos ante un gran incendio catalogado como Código 3. Exactamente este siniestro se dio en la cuadra 27 de la avenida Jaime Bausati Mesa. Son 10 almacenes de cartón que se han visto afectados por este siniestro. Detrás de estos almacenes también había una cochera que corría peligro. Pues las llamas, debido a la peligrosidad al material que se encontraban dentro de estos locales, se iba a extender en cualquier momento. Sin embargo, gracias a la rápida acción de los bomberos, ellos lograron confinar a esta hora de la madrugada este incendio en el distrito de La Victoria. No se sabe exactamente bien cuál habría sido la causa de este siniestro. Se presume que un cortocircuito, sin embargo, las investigaciones ya darán con la causa exacta de este incendio en el distrito de La Victoria. Afortunadamente no hay personas afectadas, pero sí hay varios locales, como ya hemos mencionado, 10 almacenes de cartón. Podemos ver a esta hora de la madrugada que los propietarios de estos locales, como sea, ante esta emergencia, han retirado parte de su mercadería que ahora mismo se encuentra en toda la vía. Justamente combinado esta mercadería con las herramientas de los bomberos, han instalado estas piscinas también en este punto. Pues en un primer momento se vio afectado la emergencia por la falta de agua, pero ya Sedapal envió estas cisternas y se han instalado estas piscinas en medio de esta vía del distrito de La Victoria. Vamos a estar en este lugar porque el trabajo de los bomberos aún continúa. Estamos hablando de 70 personas, hombres de rojo, que continúan trabajando en esta zona de La Victoria, así como también de 10 vehículos de diferentes compañías que han llegado hasta el lugar para apoyar en esta emergencia. Bien, 5 con 31 de la mañana.